¡Hey! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Estáis? Soy MisterCloria y estoy aquí de vuelta por el canal Y nada gente, estamos aquí en un vídeo ya que lo estoy grabando desde el setup Y nada, antes de empezar, quería deciros que este sábado tendréis el primer streaming, ¿vale? Que será un streaming de inauguración, ¿vale? Del setup para ver, bueno, para conocer un poco cómo ha ido todo Yo que sepa preguntarme cosas de cuánto me han costado todo y tal, ¿no? Si queréis que os lo responda, pues estaré en streaming, ¿vale? El domingo tendréis el vídeo del setup y a partir del domingo iré subiendo vídeo diario, ¿vale? De lunes a domingo intentaré subir vídeo diario, ¿vale? Entonces, pues bueno, empieza la nueva era, ¿no, gente? Vale, este vídeo consta en que me han traído un ratón, un ratón, el equipo de Xamber Ya sabéis que es mi sponsor, ¿vale? Me han traído el teclado, me han traído la alfombrilla Y ahora me han traído un ratón, ¿vale? Es este de aquí, se llama Blast Mouse No sé si lo estaréis viendo, pero es una locura, parece un transformer esto, o sea, está muy, muy, muy guapo Y nada, es un ratón muy grande, ¿vale? Con muchos botones Viene con un disquito para instalarlo, ¿vale? Si no tenéis el disco por algún motivo, si buscáis software, Blast Mouse, ¿no? Ya lo veis ahí y lo descargáis, ¿no? Es muy fácil, la verdad Bueno, está muy guapo el ratón, ya digo, tiene muchos botones Tiene RGB también, le podéis cambiar los colores y todo Y nada, pues ahora vamos a verlo mejor, ¿no? Ahora os explica un poquillo cómo está el ratón y ahora lo veremos ¡Hasta ahora! ¡Adiós! Bueno, pues como podéis ver, aquí está el ratón, ¿vale? Aquí lo tenemos en la alfombrilla de Sandberg también Y nada, como podéis ver, es un ratón con muchos botones Tiene botones por un lado, por arriba, ya digo O sea, es bastante cómodo, tiene el apoya... El apoya el dedo gordo, ¿vale? Lo puedes apoyar aquí, está bastante guay esto Tiene una rueda muy grande, como podéis ver O sea, la rueda es bastante grande Y bueno, que decía, con este botón de aquí Podéis cambiar el color, ¿vale? Y bueno, y en la pantalla pues se ve que se cambia la sensibilidad del ratón también Blanco, azul, rojo, ¿vale? Podéis cambiar la sensibilidad Yo lo tengo puesto en el verde, ¿no? A mí me gusta la sensibilidad esta, ¿no? Y está bastante bien, la verdad Es bastante grande, ya digo O sea, parece un transformer Pero yo qué sé Está bien O sea, yo ya digo que no era de ratones transformers, ¿no? Como esto, que son súper grandes y muchos botones Pero a mí me gusta, o sea, está bien Así que nada Bueno, por aquí estáis viendo un poco el programa del ratón, ¿vale? El software Y bueno, por aquí podemos ver todos los botones que tiene, ¿vale? Tiene ahí un total de 10 botones Y bueno, aquí podemos configurar qué queremos en cada botón, ¿no? Por aquí Luego también tenemos un... Para configurar la sensibilidad de los DPI, ¿vale? Este ratón tiene 4 colores Tiene el rojo, el verde, el azul y el blanco Y bueno, y podemos modificarlo como queramos Nosotros podemos poner la sensibilidad que queremos a cada botón Si queremos más sensibilidad en el verde Pues es el mismo al verde Lo que queramos, ¿no? Si queréis la misma sensibilidad en todos Y solo queréis que el color os sirva para hacer bonito, ¿no? Pues lo ponéis toda la sensibilidad al mismo y ya está Luego también podéis ponerle por aquí diferentes modos de... De RGB, ¿vale? Yo qué sé, estándar, respiración, neón Yo tengo puesto el estándar Me da un poco igual, la verdad, para el ratón Y bueno, y luego por aquí tendríamos ya Para configurar un poco la velocidad del ratón Para configurar... Esto es general, ¿no? Aquí lo podemos configurar un poco a nuestro gusto Y esto es más general, ¿vale? Un poco, no sé, está bien Está muy completo el programa del ratón, la verdad Y nada Bueno, gente, pues este ha sido el vídeo Tampoco ha durado mucho Pero bueno, ya sabéis que este sábado, ¿vale? Habrá directo, un directo muy guapo, ¿vale? Y el domingo el vídeo del setup Y nada, gente, espero que valoréis Pues bueno, este es uno de mis primeros vídeos que edito con PC, ¿vale? Yo qué sé, no es mucho, ¿vale? Pero bueno, antes de nada quería decir Que os voy a dejar por aquí Twitter Os voy a dejar Instagram por aquí, ¿vale? Por los dos sitios Y nada, si me queréis seguir por ahí Pues estoy 24 horas, ¿no? Por ahí Todo el tiempo que no estoy en el PC o en la Play Eh, otra cosa A ver, luego el ratón Voy a decir mi opinión, ¿vale? A mí yo siempre he sido de ratones sencillos, ¿vale? Ratones que, yo qué sé Que son redondos Sin muchos botones y tal Y yo qué sé No me disgusta Pero tampoco es el mejor ratón que podría tener, ¿no? Pero la verdad es que está bien O sea, yo qué sé Yo he estado unos, un par de días probándolo y tal Y está guay, ¿no? A veces le doy alguna tecla sin querer Porque está lleno de teclas el ratón Parece un Transformer, ¿no? Pero está guay Os voy a dejar el link por la descripción Por si queréis comprarlo, ¿vale? Tiene un precio de 50 euros Creo por ahí No sé ni idea Y nada Esto ha sido todo, gente, ¿vale? Muchas gracias por ver el vídeo Y nada Os dejo por aquí la outro Que se le ha currado mucho El señor Valde, ¿vale? Muchas gracias, Valde Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Un like, favoritos Y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!